Que le molesta el perro que lo habló De alegría anunciando tu llegada Y le dices ese perro es tan ojo Que le labra la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia no le des otra palabra No volver a la guerra si te molesta Solo falta un millón de primaveras No es cuando sigo solo de orarte Solo falta un millón de primaveras Después de soñar no vuelvo a molestarte No volveré a cansarte Si te molesta linda Si te molesta el perro es tan ojo